En coordinación con la Alcaldía de Pasto hayamos logrado la titulación de más de 7.000 inmuebles. Obviamente iniciamos este estudio de cara a las competencias que tenemos como superintendencia en coordinación con el personal que nosotros también tenemos y la Alcaldía Mayor. Nosotros ejercemos un acompañamiento para que estos inmuebles puedan ser debidamente titulados y saneados. Entonces hacemos todo el estudio para que cada vez más personas en Colombia puedan ser legalmente propietarios. Inicialmente vamos a hacer el estudio por zonas, entonces vamos a hacer un barrido, se hace un barrido predial, se hace un barrido de la necesidad por zonas, por estrategia y nosotros ya después de que hagamos ese estudio ya sabremos cuáles son los inmuebles que cumplen con estos requisitos para su titulación, saneamiento y formalización. Nosotros iniciamos y creemos que más o menos los tres primeros meses ya vamos a saber cuáles son las zonas, vamos a hacer un estudio que nosotros con el personal que tenemos jurídico pues van a establecer ese tiempo que nos vamos a gastar. Inicialmente van a ser 700 y posteriormente así hasta completar más o menos 7.000. Cuando se activa la economía a nivel de la formalización predial, las bases de los impuestos, el tema del movimiento de la economía, ser legalmente propietarios, va a traer muchos beneficios para Pasto. Parte de lo que vamos a hacer son muchas instituciones educativas, escuelas, parques que no tienen títulos. Desafortunadamente a veces no podemos invertir por no tener esa propiedad. Entonces creo que esta alianza con la superintendencia va a ser muy importante tanto en el sector rural como urbano para que así podamos formalizar y en ese momento de reactivación económica fundamental, la gente que va a tener su propiedad va a poder pedir créditos, va a poder tener ese título de propietario que es tan importante. Entonces iniciamos un trabajo arduo que va a ser realidad y articuladamente vamos a trabajar para ello. Desafortunadamente instituciones educativas, parques que no hemos podido, están a nombre de las comunidades, tienen que estar a nombre del municipio para poder hacer inversión con recursos del municipio. Venimos haciendo ese trabajo en la oficina de bienes y muebles, ha sido una oficina que depende de la Secretaría General que no ha tenido la capacidad y esta alianza nos va a poder tener esa capacidad de poder saber lo que tenemos y de esa manera también poder que la comunidad se beneficie. Ese es otro convenio con la superintendencia, el señor Registrador, que hemos venido avanzando con el doctor Diego Baca, es para que la alcaldía facilite también un personal que esté dentro de la oficina de instrumentos públicos para que ayude y agilice los trámites.